Hola que tal, te saluda Menky Cake y espero que disfrutes la canción Fuego ardiente dentro de mi, mi mirada esta en el horizonte, la decepciono yo Llegaré a la meta, se cumplirá lo sé, el futuro un triunfo me depara, nada se interpondrá, la debilidad se esfumó Ardiendo está la llama en mí, la victoria te pertenece ya, el poder del fuego habrás de tener con invencible corazón tuyo serás En tus ojos hay ese gran poder, es la meta con su gran luz, la frontera logra alcanzar, más allá tu irás Con el corazón ellos volarán, hacia el horizonte verán, los conocimientos están en cualquier lugar Se expanden por el mundo, siglos sin alcanzar, por eso aquí puedes verlo, arde la llama en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!